Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos con el Todopoderoso que nos guía listo en esta semana para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque en este lunes 18 de marzo las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, miles de personas marchan en Francia por el clima. Ahí está. A continuación ampliaremos. No se lo pierda. Jóvenes latinoamericanos marchan contra el cambio climático. Ahí está la manifestación también. Ampliaremos. Rinden tributos a las víctimas de ataques en Nueva Zelanda. Oh, Dios, qué lamentable. Nueva Zelanda. Restringirá el acceso a las armas de fuego. No se lo pierda. A continuación, en el ámbito nacional, un muerto y varios heridos durante enfrentamiento entre haitianos y militares. Realizan o refuerzan la vigilancia en la frontera dominico haitiano tras los conflictos acaecido este fin de semana. En el ámbito local, regional, también para hoy, las noticias. Miren, realizan el lanzamiento de la campaña Semana Saludable. Ahí está. Ampliaremos. La Universidad Nordestana gradúa a 312 nuevos profesionales. Qué bien. Nuevos profesionales expresan sus expectativas sobre sus carreras. Luego de su graduación, juez lamenta conflicto entre el procurador general y la jueza Miriam Germán. Director de la agropecuaria dominicana, aseguradora agropecuaria, asegura la sequía no afecta a la provincia de Duarte. Una mujer denuncia que sus hijos la maltratan y le quitan el dinero a su abuelo. Mueren joven. Muere joven al caer de una azotea en Vistal Valle. Caramba, qué lamentable. Yeren joven apuñaladas en el sector Los Chiripos, aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, denuncian aguas residuales en la calle Las Palmas de esta ciudad. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Yeren, miren, miles de personas marchan en Francia por el clima. Unas cien mil personas, según los organizadores, participaron este fin de semana en París en la Marcha del Siglo. Una manifestación destinada a denunciar la aignación contra el cambio climático. Adelante. Creo que hay muchas cosas positivas sucediendo. De hecho, estoy aquí para eso. El clima, para la ecología, para... Estoy a favor. De hecho, no estoy en contra. Yo estoy por algo. Hoy vemos que hay gente de cada generación. Todos están ahí. Todos ayudan. Hicieron su pequeña señal. Así que hay una buena movilización. Hay una buena movilización, en todo caso, hoy. Bueno, ahí está la manifestación, repito, en Francia. Todo esto, ¿verdad?, por el clima, por nuestra situación climática y los daños que se producen en todo el mundo. A propósito de esto, miren, jóvenes latinoamericanos marchan contra el cambio climático. Miles de jóvenes de Chile, Argentina, Colombia y otros países, incluyendo el nuestro, se manifestaron exigiendo a los gobiernos medidas concretas contra el cambio climático en el marco de una jornada mundial de protesta. Ahí está. ¡Veamos! El planeta necesita que tomen hoy decisiones para nuestras futuras generaciones. Si no es así, en los próximos años el panorama va a ser mucho peor de como es hoy día. Creo que está un poco en nuestra naturaleza decir que tenemos que hacer algo. Somos nosotros el futuro y también el presente. Y si nosotros no lo hacemos, no lo hace nadie. Entonces, si bien nosotros estamos exigiendo a los políticos que tomen cartas en el asunto y que hagan todas estas cosas que nombré anteriormente, tenemos que ser nosotros quienes estemos acá encabezando estas movidas. Me encantaría que mucha gente estuviera acá con nosotros porque nos sentimos cansados, nos sentimos cansados de vivir esta problemática en la cual mucha gente es inconsciente. A propósito del cambio climático, miren, hay una gran preocupación en la ciudadanía, en nuestro país, en la producción agropecuaria, agrícola de nuestro país, por la situación de la sequía. Quizás en muchos lugares nuestros, o principalmente en la provincia de Duarte, ahora no estamos sintiendo los embates, la situación de la sequía en nuestro país. Pero hay una gran amenaza, señores. Ojalá y como hemos venido del seguimiento a todo esto, el milagro de Dios llegue, no tanto en exceso, pero necesitamos que llueva urgentemente para que nuestras presas principalmente puedan abastecerse. Aquellas que nos cumplen el líquido preciado a nosotros. Más adelante en el ámbito local, vamos a ver lo que nos dice a propósito de esa situación el director de Agrodoza, la aseguradora agropecuaria, sobre la situación en nuestro país a propósito de la sequía. Miren, rinden tributos a las víctimas de ataques en Nueva Zelanda. Así que ahí vemos imágenes, señores. Recuerden ustedes que esto fue la pasada semana, que nosotros les dimos seguimiento a las víctimas que cayeron en ese ataque, en esa masacre, y se les ha rendido tributo a ellos en Nueva Zelanda. Adelante. Muchos de ustedes habrán estado allí, y sabrán que la discusión reconoció en primer lugar que esta no es la Nueva Zelanda que conocemos. No. Ahí está, señores. Y a propósito de ese mismo tema, miren, Nueva Zelanda restringirá el acceso a las armas de fuego. Así que anunció que se endurecerá en el país la legislación de ventas de armas después de la matanza de 50 personas en dos mezquitas cometidas por un supremacista blanco que decidió defenderse sin abogado ante la justicia. Vamos a ver esto. Adelante. Creo que lo que la gente se está preguntando con razón en este momento es por qué y cómo es posible que actualmente puedas comprar armas semiautomáticas de estilo militar en Nueva Zelanda. Y esa es la pregunta. No detectamos nada fuera de lo común sobre este poseedor de una licencia de armas. Tramba, muy lamentable, ¿verdad? 50 víctimas producto de ese hecho, de esa masacre en Nueva Zelanda. Miren, recordarles a todos y a todas que el llaves es el come llaves. Es el experto en la colocación del GPS en su vehículo. Es el experto en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo. El experto en la elaboración de sus llaves inteligentes para BMW, para Mercedes-Benz, para todo tipo de vehículo. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín. O llámenos para mayor información a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque hay uno solo, un solo come llaves en San Francisco de Macorís. Y ese es Eli Llaves, el come llaves. Qué bueno. Recordarles que en Óptica Máxima Visión estamos en el mes de la vista. Celebramos en Óptica Máxima Visión el mes de la vista, señores. Hemos declarado este mes de prioridad para su visión. Cristales, monturas, un año de garantía y muchas ofertas que solo usted puede adquirirla en Óptica Máxima Visión. Porque somos lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión. Qué bueno. Y el consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer su jugada con confianza. Para que se saque la tripleta millonaria y el super palé, porque pagamos al instante. En la Juan Bautista Blanco, ahí en el sector Hermanas Mirabal, está nuestra oficina central. Pero tenemos sucursales mucho más allá, porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. En el ámbito nacional, señores, un muerto y varios heridos durante enfrentamiento entre haitianos y militares dominicanos. Esto fue el pasado fin de semana en la frontera. Específicamente en Elías Piña, ahí vemos imágenes. Vamos a escuchar un poco del audio ambiental, señores, de lo acontecido. Adelante. Comando, estamos en un enfrentamiento, la misma línea. Piedra. Allá. Allá, a su lado. Dale su pedra también. Oye, dale su pedra también. Enfrentamiento. Oye, dale su pedra, dale su pedra, dale su pedra. No la suelten. No la suelten. Durante enfrentamiento entre haitianos y militares dominicanos en la frontera, señores. Increíble. Escuchábamos las detonaciones de lo acontecido específicamente en Elías Piña. Miren, señores, realizan o refuerzan a propósito de esto la vigilancia en la frontera dominico-haitiano. Tras el conflicto, las autoridades, la Armada Dominicana específicamente, se vio en la necesidad de este fin de semana de reforzar, tal y como vemos las imágenes, la frontera. Ahí están los militares que han sido desplegados por allí en la zona, producto de esos enfrentamientos y que dejaron como saldo un muerto y varios heridos. Ahí está. Increíble, señores. Al WhatsApp inmediatamente para conectar con nuestra gente, quienes a esta hora del día están en sintonía con nosotros. Y inmediatamente aquí está nuestro hermano cronista deportivo, Junior Matrillé, donde nos envía por aquí esta invitación, conferencia de prensa temporada 2019, fecha 18, lugar, salón, a las 6 de la tarde, PM. Nos dice por aquí, bueno, San Francisco, bueno, esto es sobre nuestro equipo de fútbol. Muy bien, muy bien, excelente. Estaremos por ahí, hermano Matrillé. 2512 nos dice por aquí, buenas tardes, Vladimir, es para que me felicite a Gabriela Vargas, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, de parte de Yajaira. Para Doña Gabriela, felicidades, que cumpla muchos más. 3409 nos dice, bueno, aquí está, muy buenas tardes, Vladi, es para que me felicite a la niña, Talina, que está de fiesta de cumpleaños en sus 6 añitos, de parte de su hermana, Tailandia, de parte de su familia, que Dios siempre ahí está. Muy bien, vamos a ver por aquí, Yerjan Lantigo nos envía algunas informaciones, nos envía por aquí, la dieta, guía de alimentación de la semana saludable, que ha empezado ya. En el día de hoy, Telenor, con el respaldo de otras instituciones, salud pública y otras, que dice por aquí, eso nos invita, fue a la rueda de prensa de hoy. Ya lo que se aperturó la semana saludable, y más adelante estaremos justamente ampliándole un poco más sobre esta gran guía de alimentación saludable durante toda esta semana. Muy bien, interesantísimo. Elsa, desde Las Cuaranas, nos dice buen día, aquí esperando las informaciones. Gracias, Elsa. Y de Elsa pasamos a 5578. Buenas tardes, Vlad, y soy fiel televidente de tu programa, para que me avise todos a los moradores del Barrio Azul, que mañana caminaremos hacia la gobernación a las 9, reclamar los apartamentos del Barrio Azul, junta de vecinos del sector Santa Ana. Al corte, al regreso, más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Hoy inicia lo que es la semana saludable. El lanzamiento se hizo en el día de hoy en el salón de acto Dr. Misael Requena, del Servicio Regional de Salud. Una interesantísima iniciativa, que cuenta con el respaldo de Teleoperadora del Nordeste, y con el apoyo de otras entidades que han estado ahí, ¿verdad?, en esta semana saludable, que inicia hoy y se extenderá hasta el próximo 24. Vamos a ver entonces parte de lo que se dio a conocer en el lanzamiento de la campaña Semana Saludable. ¡Qué interesante! ¡Adelante! Y de crear una semana saludable, que ojalá con el respaldo de todos nosotros y de otras instituciones, pueda compartirse en una antesala de un estilo diferente de vivir. De un estilo de alimentación y de por sí, de una protección al medio en que todos cohabitamos y que todos, de una manera u otra, debemos proteger, debemos salvaguardar y debemos ser propiciadores de que podamos tener una vida mejor, una vida más saludable y menos contaminada. No es más que una campaña que hemos diseñado junto a un grupo de jóvenes de una comunidad rural de aquí de San Francisco, de Macorís, y que hoy ya se está convirtiendo en una gran realidad que ha de impactar a miles de personas. Es una campaña que busca promover e incentivar que las personas se sometan a una guía de nutrición saludable, a un régimen de vida, hábitos y estilos saludables, tanto en su alimentación, así como también con la realización de ejercicios de manera constante. Y como bien decían, no solamente veamos que es una dieta o que es una comida, sino que esto va mucho más allá. Esto es una estrategia integral de cambios de vida y de estilos de vida saludables para una población que hoy iniciamos en el nordeste, en la cabecera del nordeste que es San Francisco de Macorís, pero que, como decía Oagan, es extendible para todo el país. La importancia de nuestra semana saludable consiste en llevar una nutrición inteligente. Si vemos en esa guía nutricional, no es una dieta estricta, restrictiva en calorías. Es una guía de orientación de los alimentos a consumir durante estos días. Hábitos que si los hacemos día a día, podemos convertirlo en sostenible. Una altísima actividad, repito, donde tendremos siete días de información y orientaciones sobre un estilo de vida saludable. Esto finalizará el próximo domingo 24 con la ruta saludable 3Y, 8K para corredor, 12K para bicicleta y la 4K para gran caminata. Señores, partiendo desde las 9 de la mañana, desde el parque José Francisco Peña Gómez, aquí mismo frente a Telenor, hacia el Club Mayorista, donde se llevará a cabo un festival deportivo de aeróbicos, zumba, voleibol, baloncesto, entre otras, rifas, regalos y mucho más. Así que le pedimos a todos, le exhortamos que vengan a nuestras oficinas de Telenor y busquen la guía nutricional que es totalmente gratis. Semana saludable porque tu salud depende de ti. Muy interesantísima actividad. Así que ya estamos en Semana Saludable. Todo el mundo a comer saludable. Como decía la doctora Diana, no es una dieta estricta, señores. Es una guía nutricional de cómo usted debe de comer. Usted verá cosas, venga a buscarla, la guía de nutrición a Telenor, para que usted vea que no es una dieta estricta. Le aconsejo seguir la semana saludable. Qué bueno. Miren, la Universidad Nordestana gradúa a 312 nuevos profesionales. Felicidades para esos jóvenes que este fin de semana, todos se graduaron, profesiones, sus sueños lo han hecho realidad. Qué bien. Vamos a ver, señores, qué nos dice Fausto Ramón Mejía Vallejo, rector de la Universidad Católica Nordestana, sobre esa investidura. Adelante. Bueno, el significado siempre es una gran alegría, un gozo, una nación de gracias. El uno ver también que tantos jóvenes verdaderamente logran su meta. Y eso significa también desarrollo, progreso, dinamismo para San Francisco de Macorís. Mucha alegría. A propósito de lo que decía el dinamismo, verdad, progreso para San Francisco de Macorís, escuchamos la valoración del obispo y rector de la Universidad Católica Nordestana. Vamos a ver, porque quisimos también preguntarle a esos protagonistas, a esos jóvenes que se han esforzado para conseguir una carrera y ver sus sueños realidad. ¿Qué nos dicen algunos de los graduados? ¿Expresan sus expectativas sobre sus carreras? Adelante. De administración de empresa. Éxitos y salud, solamente. Eso es lo que yo deseo a Dios. De administración de empresa. Gracias. Esperamos seguir luchando y logrando más metas. La administración de empresa. Más metas por cumplir y seguir adelante. Administración de empresa. Bueno, ahora es que inicia este proyecto de vida. Vamos a darle lo mejor a la sociedad. Por eso pasamos por aquí. No es fácil, hay recaídas, pero lo más importante es no quedarse en el suelo. Licenciado en contabilidad. Gracias. Bueno, seguir capacitándome y hacerme un buen profesional. Contabilidad. Bueno, yo personalmente quiero hacer una maestría afuera y quiero llegar a trabajar en el Banco Central. Contabilidad. Seguir adelante mis estudios. Ojalá y que así sea y que esos jóvenes no se detengan. Felicidades para todos y todas los que se han graduado. Felicidades en especial para mi prima querida Caroline Paula, que también se graduó en esa investidura. Felicidades, Caroline. Qué bien. Enhorabuena. Dios te bendiga. Muy bien, señores. Miren, continuando a nombre de Juicy Home Decor, que es venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar, donde tenemos esas tazas que usted busca, esas tazas para compartir un té, un café u otras bebidas. Y también tenemos que ver. Y a las tazas para los que se han graduado. Para dar más, nuestros artículos son todos importados y exclusivos. Juicy Home Decor. Visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza En la avenida Antonio Guzmán Fernández Salida a Santo Domingo En horario de lunes a viernes De lunes a viernes De 9 de la mañana a 7 de la noche Y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde Juicy Home Decor Donde tu estilo se define con la elegancia Juicy Home Decor En Garden Plaza Visítenos, que bueno Miren señores Vamos a ver porque Conversamos Con el presidente de la corte de apelación Del distrito judicial Duarte El magistrado Claudio Aníbal Medrano Que cuestionamos Sobre la situación El acontecimiento El enfrentamiento Entre el procurador general de la república Jean Alain Rodríguez Y la magistrada Miriam Gelman ¿Cuál es el parecer De el procurador de la corte de apelación Sobre ese enfrentamiento entre ellos? Veamos Fue un acontecimiento lamentable Que lo deseable para nuestro país es que no hubiese ocurrido Y yo espero Que haya una salida honorable Y que de esta experiencia Salga fortalecida la nación dominicana Que de algún modo Haya una Una salida que satisfaga La necesidad que el pueblo tiene De una explicación frente a esa situación Eso es lo que esperamos Ahí está como de costumbre ¿Verdad? Con una buena Respuesta Buena actitud Del magistrado Claudio Aníbal Medrano Caramba Lamentando ese enfrentamiento Entre el procurador general Los ataques Que él hiciera ¿Verdad? Contra la magistrada Germán Ahí está la posición Del magistrado Miren señores Recordarles a todos Que ya estamos en semana Saludable Telenor te invita A sumarte A la semana saludable Desde hoy Hasta el domingo 24 Siete días de información Y orientaciones Sobre estilo de vida saludable Finalizando el domingo 24 Con la ruta saludable 3Way 8K Para corredores 12K Para bicicletas Y 4K Para la gran caminata Partiendo Desde las 9 de la mañana Desde el parque José Francisco Peña Gómez Frente a Telenor Hacia el club mayorista Donde se llevará a cabo Un festival deportivo Con aeróbicos Zumba Volleyball Baloncesto Entre otros Rifas Regalos Y mucho más Ven A nuestras oficinas De Telenor Y busca La guía nutricional Totalmente gratis Semana saludable Porque tu salud Depende de ti Invita a Telenor Que bueno Ahí está Vámonos Al corte comercial Y al regreso Más noticias En esta Su fuerza informativa Sobre todo Miren a propósito De la sequía Que afecta principalmente La línea noroeste Y que Todavía no se siente De lleno en lleno En nuestra provincia Pero Hay una advertencia Y hay una sequía Que avanza y avanza Que nos dice El ingeniero Luis Llanguela Quien es el director El gerente De la aseguradora Agropecuaria Son imágenes Nuestras señores De la presa ¿Eh? Como se encuentra Nuestra presa Principalmente La cabastez Esta es la de Cotui ¿Verdad? Ahí está Caramba Increíble señores Que nos dice Luis Llanguela Escuchemos Mira La provincia Duarte Afortunadamente Todavía No está En En la emergencia Que está La mayoría Del país Pero no estamos Exentos Ya estamos En alerta Porque Nosotros Nos influye Principalmente La región Nordeste La presa De Atillo Que es La única presa Que mantiene Niveles Aceptables Para la Para el riego Para la generación De energía Y para la Agricultura Aunque nosotros Tú has podido Ver que Han caído Algunos chubascos En estos días Y siempre se han Mantenido cayendo Chubascos No estamos Exentos De lo que va a ser Esta sequía Que no se había visto En 50 años En esta intensidad Y hoy Precisamente Entré temprano Al ISRI Que es el Instituto Del clima Mundial Por sus siglas En inglés Y dice Que el El trimestre Abril Mayo Junio Que es Se prevé Que en mayo Comience a romper La sequía Todavía Las precipitaciones Van a ser Un 40% Menos Que en los años Normales O sea Que aunque la sequía Rompa Como se dice Normalmente aquí Cuando la sequía Seda Todavía no van a caer Las suficientes Precipitaciones Para normalizar La situación En la República Dominicana En lo que Concierne La región ¿Dónde estamos Más enfocados? ¿Por dónde Podría ser Malos resultados Negativos? Mira Cuando hay una sequía De esa naturaleza En el país Entero Nosotros debemos De prever Todo lo que es La influencia En lo que es A nosotros Lo que corresponde La región Nordeste Ahí estaban Las declaraciones Del ingeniero Luis Yanguela Gerente General De Agrodosa La aseguradora Dominicana Aseguradora Agropecuaria Al momento De informar Sobre la situación En nuestro país Nos decía El ingeniero Yanguela También Que la mayoría De productores Señores De nuestro país Productores Agropecuarios Agrícolas No tienen Asegurados Sus productos Entonces Una situación También muy lamentable Así que Ahí están Las declaraciones Repito Del ingeniero Luis Yanguela Gerente De Agrodosa Sobre la situación En nuestro país Sobre la sequía Miren Una señora Se presentó Aquí a Telenor Este fin de semana Llorando Triste Para denunciarnos Que su hijo La maltratan Y que sus hijos Se dan la tarea De quitarle El dinerito A su abuelo Caramba Vamos a ver Ella quiso Venir aquí A Telenor Y se expresa Adelante Cada vez Dios mío Y ellos Ellos han hecho eso Otra vez Lo hicieron En el 2014 Lo hicieron Y ellos se dieron cuenta Que yo había buscado Unos chelitos Y yo de ahí Dije que me iba a arreglar Esos dientes Y ellos están diciendo Que yo les robé Un dinero Porque ellos han investigado Que yo fui a cobrar Unos chelitos Yo ni los chelitos De la cosa Los había buscado ¿Qué es la Margarita Santo? Cuello Y la otra Y ella está llamando A los otros hijos míos Para que vayan Porque se ponen A una Se ponen Se ponen a una Ellos la maltratan ¿No usted? Sí Me dicen muchas cosas Porque yo lo dejé botado Pero yo no tengo culpa De eso Ellos fueron Que decidieron De irse con su papá Ellos fueron Yo no tengo culpa De eso Si usted decidió Irse con su papá Y dejar a su mamá Son sus problemas No son los míos ¿Y físicamente Les pegan ellos? ¿Eh? Ellos le dan golpes ¿Le han pegado? Me agarraron Y me llevan Dicke como loca Al hospital ¿Dónde viven sus hijos? Aquí Uno En la torre de don Luis Y allá está el papá mío Y ella Lo ponen a firmar A ver si A firmar Para cogerle dinero A papá ¿Cómo se llama su papá? Se llama Luis Ernesto Bueno ahí están Las declaraciones De esta señora Caramba Ella quiso Venir a desahogarse A decir La situación Que según ella ¿Verdad? Está aconteciendo Con sus hijos Qué pena de ser cierto Lo que esta señora Nos ha dicho Vino A desahogarse Aquí Situación Miren Recordarles A todos y a todas Como la sala Es el lugar Donde toda la familia Se reúne Es muy importante Tener todo Lo que necesitamos Aproveche Del 12 Al 25 De marzo Que en L&R Comercial Están cambiando Las salas De todo el mundo Vaya y cambie Los muebles Compre un televisor Nuevo O busque el radio Que necesita No pierdas El tiempo Y dele A su familia La sala Que se merece Porque todos merecemos Una sala Busque todas Las ofertas Que trae La semana De la sala En L&R Comercial Donde todos Absolutamente Todos Califican L&R Comercial Que bueno Y recordarles A todos Y a todas Que este Sábado 30 Tenemos El gran compromiso De asistir A una fiesta Inolvidable Cumpleaños Feliz Don Andrés VAR Con los líderes De Banda Real Sábado 30 Carretera San Francisco De Macorís Nagua Y llaves Banda Real En un fiestón No te lo pierdas Que bueno Miren señores Muere joven Al caer De una azotea En Vistal Valle Se trata Del joven Luis David Frías De 24 años De edad Que murió Tras caer De una azotea En el lugar Donde él vivía En Vistal Valle Gregorio Luperón Vistal Valle Aquí en San Francisco De Macorís Ahí está Estuvimos en su velatorio En el día de hoy Sus familiares Desconsolados 24 años Tenía este joven Que cayó De ahí De encima De ese segundo Nivel Y ahí está Donde cayó Caramba Wow Que trágico hecho Veamos Que nos dice Su tío Adelante En realidad Yo no estaba En el hecho Pero si Se quedó aquí Vivía ahí Y él A veces Él tomaba alcohol El fin de semana Parece que El día entero Allí estaba tomando alcohol Cuando regresó a la casa Estaba con unos amigos Debajo Le dio voluntad Porque todo el que bebe Le dio voluntad De hacer pipí Su tío Y subió al apartamento Donde vive Hace pipí Pero ahí vive con un hermano Parece que no tenía la llave Él Entonces subió a la azotea Ya como fue eso Fue como a las 6.30 de la tarde No estaba tan Ya tan poco oscuro Cuando sube entonces A la azotea Ya en su estado De embriague Parece que Estaba cerca De la barandilla En el apartamento No tenían No tenían La línea de bloque Entonces Parece que se enmarió Y cayó Directamente Al vacío Y ahí murió Guau ¿Cómo era él? ¿Cómo era mucho joven? No, en realidad Era un joven alejo Como toda juventud En realidad Nunca tuvo Problemas con la autoridad Y Muchachos años ¿Cuántos años tenía él? 24 ¿Cómo se llamaba él? Miravice Lamentable la muerte De Luis David Quien cae Señores Y cae ahí Increíble Impactante La muerte De este muchacho En Vista al Valle Miren Yeren joven Apuñaladas En sector Los Chiripos Se trata De Wander Antonio Cáceres Hernández Herido De tres puñaladas En el sector Los Chiripos Según él Por un hombre Identificado Como Juan Andrés Reynoso Chu Desde su lecho En el hospital Wander Antonio Cáceres Nos explica Adelante Ya no tenía Una pequeña Discusióncita Él y yo Y Ya yo había Soltado eso Usted sabe Ya yo no estaba En problemas con él Y había Habíamos Habíamos echado Un ramo En la casa Y yo lo iba a tirar Para el solar Y ese me aplastó Y cuando yo Quise voltear Para el ande Y quise venir A mirar Y ahí me había Me había agarrado Por aquí Y me dio Tres puñaladas Y me estuve A cegar la vida ¿Quién es él? Juan Andrés Reynoso De la Cruz Alia Chu ¿Por qué fue entonces La discusión entre ustedes? No porque La mujer Como chimosa La mujer Entonces ¿Qué le dijo ella a él? Bueno ahí están Las declaraciones De Wander Caramba Esto fue En el sector Los Chiripos Denuncian Mal olor De aguas residuales En contene De la calle Las Palmas Increíble señores El mal olor Escuchemos Los residentes En esa zona Adelante Dios mío Tenemos nuestros niños Y se están enfermando Con esta agua apoyada Aposada toda En el contene Lleve mucho Eso tiene un mal olor Que nadie lo aguanta Pero tenemos que aguantarlo Porque nadie está haciendo nada Por estos contene Pedimos al señor Que se mueva el corazón De la persona Y se Tengan compasión De los demás Muy bien Y es de bastante Mal olor En la calle Las Palmas Esas aguas Estancadas Residuales En los contene No hay tiempo Para más Gracias Por haber estado Con nosotros Si el Todopoderoso Lo permite Estaremos mañana Aquí una vez más A partir de las 12 del mediodía Por este canal 8 de Telenor Porque gracias a ustedes Somos Y seguiremos siendo La fuerza informativa Sobre todo